SEMI Tenemos ahora esta Winners Semi Ya ahora Potter que acaba de ganar la pasada Contra Leaf y Bayo Ya unos Winklies antes Potter saco la ventaja cuando se le gano Un set a Leaf con estos mismos personajes Veamos si Leaf se optó Potter sigue encontrando la manera De sacarle ventaja a esa Bayoneta Tan opresora de Leaf Vemos que va Un poquito abajo en porcentaje pero no es mucho Sin embargo Joker es muy buen personaje Low tier dijera chance Pero Bayoneta y más La de Leaf es muy muy buena Vemos situación de Neutral Dos Dos Side Video Joker Tres, cuatro Los que sean suficientes Conecto dos Suficiente para tener la Bayoneta El 120% De que manera lograra Con Pierce Bayoneta si tiene muchas dificultades Pero Leaf es muy ingenioso Estamos en situación de De Last Hit Potter queriendo Cubrirse con ese Down B Quiso cachar con el Down B Pero ya el back en Bayoneta se lo lleva Que buen down Vemos los combos de Bayoneta 34 se alcanza a salir con el Down B Y ese dash casi se lo lleva Pero alcanzo a ser un muy buen DI Y No le pudo castigar ese Air Dash Sin embargo ya lo tiene subió un 58% Manteniendo la ventaja de Stock Esa Bayoneta Ese Joker Lo mantiene en sus garras en el aire Y no lo deja regresar Regresa de manera segura Y ahora Potter veamos De que manera Logra remontar este juego Llegó una Bayoneta 167% Un Up Ticket Y un Up Ticket Lo suficiente con ese Multi Keep Para desgastar el escudo Y el Up Smash de Bayoneta se lo lleva Vemos Este Es un nuevo Stop para ambos Sin embargo con la ventaja Para Leaf Vemos El neutral de Potter Cuidándose de las entradas De Bayoneta Porque una es Fácil un 40% Le voy a poner aquí Si En ese encargo Este Leaf con ese tag de Ilna Personaje de Fire Emblem 3 Houses Vemos como ya está Otra vez está Potter A un porcentaje mayor Al de Bayoneta No encuentra de que manera remontarlo Lo tiene otra vez Con ese Fe se lo lleva Muy bien de parte del Leaf 1-0 ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? No, 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 no No, no, no No, no Ahora vamos a ver Estos dos miembros de la misma crew que se enfrentan en la winner semis, quien pasa a la winner's finals, que stage van a escoger? Taurant City, yo creo que ese stage le favorece un poco a ambos, también Joker tiene muy buenas conferencias para estar en la Black Song superior, pero va a cambiar, va a cambiar a Pokémon Trainer, se lo esta pensando un poco Potter, este ya es 3 de 5, va a quedar su segundo juego contra Pokémon Trainer, y empieza el segundo juego, empezando con Squirtle para lograr esos combos para subir los ventajos, sin embargo Bayou tiene ese bat, no se que he pegado que hice, su Cassie Wittstein, para salirse de los combos, y ahora se esta obteniendo un poquito la ventaja con Squirtle, yo creo que no tarda en cambiar a Ivy, para lograr un Gimp, lo tiene condicionado, Ivy, y casi es lo que estaba buscando, ese es Ivy, pero también Pokémon Trainer tiene manera de salirse de los combos de Bayonetta, pero donde le lea a uno como en esta situación, lo condiciona de una manera muy, muy peligrosa, cambio de Pokémon a muy peligrosa, y a un up-per se lo llevo, ese Char'is peligroso, y más contra Bayonetta que es un personaje de peso muy bajo, bien leído, el Downe der Tam, del Eiff, tenemos otra vez parejo este juego, es el juego que encuentran, buscando el error uno de otro y eso va haciendo, esa bayoneta que no encuentra la entrada con su set, ya la encontró con un fade, se sale, se toca jugar, ya voy. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.